Un aparatoso accidente se registró la mañana del lunes a la altura del kilómetro 350 del tramo Cancún Playa del Carmen, donde un remolque cargado hasta el tope de vidrio reciclado se zafó del camión provocando un caos vial por varios minutos, aunque por fortuna no hubo lesionados. Elementos de bomberos arribaron al lugar y comenzaron a retirar todos los vidrios que quedaron regados a lo largo de varios metros sobre la carretera federal hasta que quedó limpio el asfalto y de milagro la situación no pasó a mayores.